El capítulo de hoy es presentado por Recorrido.cl Siempre tu mejor pasaje de bus Este servicio va desde Las Condes a La Serena La ruta comienza en Omnium a Boquindo, a unas cuadras del Metro Escuela Militar Y después toma pasajeros en el clásico Terminal San Borja de Estación Central El punto de embarque de Omnium es gestionado por Recorrido.cl Y aquí total. Desde acá salen varias empresas de buses Las Condes es uno de los sectores acomodados de Santiago Lo bueno de salir desde aquí es que es un lugar tranquilo y es más fácil llegar en el Metro Se camina por la vereda norte hasta llegar a Boquindo a 4900 Anteriormente les había mostrado este mismo servicio Pero hoy en día tiene algunos cambios Sigtour Elite ahora se llama Sigtour Elite En un proceso de transición de marca También el servicio comienza antes Ahora sale a las 23.20 horas en vez de las 23.40 Y tampoco figura de tensión en Coquimbo Es directo a La Serena Otro cambio más relevante para quienes nos gusta esto es la flota Sigtour Elite es la primera empresa chilena que recibe y pone en servicio el nuevo modelo Modasa Seuss 4 Una de las grandes novedades del mercado De lo que sé, son cuatro buses por el momento Y uno de ellos está fijo en esta ruta desde Las Condes El bus tiene alrededor de dos semanas de trabajo recién En cuanto a chasis, es una versión 6x2 del Volvo V450R Norma Euro 5 En cuanto a chasis, es una versión 6x2 del Volvo V450R Por dentro, el bus es salon cama completo Tiene 12 asientos de cuero abajo y 31 asientos de cuero arriba Como novedades, hay puertos USB al lado de cada asiento Y las luces tienen cromoterapia Esto hace que las luces del interior del bus vayan cambiando de colores Hay tonalidades azules, verdes, rojas, naranjas, entre otras El espacio de Apotacas es amplio Cada asiento viene con cinturones de seguridad de tres puntas Los cuales, aparte de ser más seguros, también son cómodos A su vez, las ventanas de seguridad vienen señalizadas con cortinas rojas Las luces interiores y la comunicación con la cabina están en el primer piso El asistente amablemente me ayudó con eso para poder grabar mejor Yo viajaré en el asiento 3, que es panorámico Otra característica del bus es que tiene los asientos numerados con luz Lo que no estaba en los otros modazos Este bus también tiene cortinas de privacidad para cada asiento Aire acondicionado y calefacción Por dentro, el SEUS 4 se ve un bus elegante Acá ven una de las butacas Salón Cama con la reclinación También se ve la cafetera y parte del diseño interior del bus En la parte panorámica también hay algunos cambios en el espacio para poner los pies Y comenzamos el viaje Como era de esperar, salimos de forma puntual desde Las Condes Si quieren viajar por SISBUS pueden comprar los pasajes por internet a través de recorrido.cl La salida desde Las Condes siempre se destaca en amarillo Ahora en noviembre hay descuentos y este viaje está costando $10.800 por internet Que es lo que yo pagué, muy barato, menos de $16 dólares También en administracionytransportes.cl más la sección Ando en Bus del canal Podrás ver muchos viajes entretenidos que he podido registrar De seguro los disfrutarás Y vamos llegando al terminal San Borja Aquí subió la mayoría de los pasajeros San Borja es el terminal que tradicionalmente acoge los buses que van rumbo al norte del país Este terminal está junto a la estación central de trenes y la estación de metro del mismo nombre Hay que atravesar un centro comercial para llegar a la zona de los buses SISBUS LIT tiene servicios de buses salón cama completo a La Serena A las 10.45, 13 horas, 19.30 y este bus desde Las Condes en día viernes Las otras salidas son buses mixtos con asientos semicama arriba y salón cama abajo Al terminar el servicio, uno devuelve la frazada y la almohada Dormí bien y desperté justo entrando a La Serena Obviamente de noche no se ve mucho, pero ya vamos ingresando al terminal de la ciudad Personalmente disfruté harto del viaje, dormí bien Aparte de que pude grabar el bus vacío y pude conversar con la tripulación Un saludo al conductor Antonio que me contó varias anécdotas Al existente Jordano que me atendió Y el otro conductor que estaba dormido al momento de llegar a La Serena Pero que siempre condujo súper bien y gracias a eso también pude dormir muy bien En cuanto a Almohada Zeus 4, espero que les haya gustado el registro Y que hayan podido ver sus detalles El viaje anterior fue en un Zeus 3 Así que mirando les va a servir para comparar y ver la evolución de esta carrocería peruana El bus lo encontré bueno, rico y el andar de Volvo como siempre es una cuna Recuerden suscribirse, comentar y compartir en buena onda Visitar administracionytransportes.cl para ver los reportajes Pueden ayudarme con el canal comprando el libro corte de cinta Y ya nos veremos en otro Andron Wood Muchas gracias por su sintonía Saludos a todos y gracias a Dios también por poder hacer lo que nos gusta Al final les dejaré una foto de Antonio y Jordano que les tomé antes de que se fueran Gracias por todo, un abrazo, que estén bien Gracias por ver el video